Que hay un Dios en el cielo, que te olvido que hay un Dios en el cielo Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Tu maldad me hizo dar, ay no, yo ni estoy aquí No hay antes que ha estado como un ladrón Que se robó tu alma y tu corazón Que en la madre me sigo y te voy a pedir Que si tú no me perdones, yo voy a morir Vete lejos, vete, vete lejos, vete Fuera ya no vuelva, fuera ya no vuelva Esa es tu pala que en el pecador Esa es tu pala que en el cuarto ¿Y dónde está mi gente? A ver, yo necesito una bailarina acá Una bailarina, a ver, si Él se anima, a ver Bailarina, a ver A ver, necesito una bailarina A ver, contamos Lágrima y cocodrilo Yo no quedo en esa Mucho menos el pueblo Que boca es su presa Ábrete, vete, ábrete, vete Ya no hay pa' tu vela Ya no hay pa' tu vela A ver, a ver, se lo que ven Todo el mundo con la mano arriba, a ver Para la brisa, para la brisa Para la brisa, para la brisa ¿Y dónde está mi gente con la evidencia? A ver, no tengas miedo, a ver La bailarina Ay, ay, ay Ay, el tanque está moviendo Calle ahí, no sube A ver, sube, cuál es la pala, sube La vuelta, cara sin leche, a ver Una bullita Mami, ¿dónde vas? Déjame que yo cuente, yo soy tu mano Ajá, ¿qué pasó? Y se ven que me sienta que va a aparecer Mami, ¿dónde vas? Sube, 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 sube Voy, 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 voy Ah, ah, ah Sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Voy, 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 voy Yo vengo a por los pelos de aloy Uy, uy, uy Yo sé que tú quieres Vete, 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 vete Fuera ya, no vengas ¿Y dónde estás? Vete, 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 vete Yo vengo a por los pelos de aloy Yo sé que tú quieres Yo vengo a por los pelos de aloy Yo sé que tú quieres Vete, 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 vete Vete, 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 vete Gracias.